¿Qué es el Metro de Bogotá? Por ahora llevamos 70 años hablando más de un mito que de una realidad, sin embargo parece ser que hoy estamos por lo menos un poco más cerca que en los últimos 70 años de materializar un proyecto que si bien surge como un proyecto de infraestructura, en realidad es un proyecto de ciudades, un proyecto urbano. Por eso creemos nosotros que fue muy oportuno que el Instituto de Desarrollo Urbano accediera a la invitación aquí a la Facultad de Ciencias Económicas a presentarnos con algunos detalles de lo que ya ha venido dándose a conocer en la opinión pública. El proyecto del Metro, la primera línea del Metro de Bogotá lo ratifica el Instituto de Desarrollo Urbano, es un proyecto urbano, es un proyecto que además espera que transforme la ciudad y que sea la eje y la columna vertebral. Hoy nos presentaron detalles sobre la gestión social, sobre cómo se piensa mitigar los impactos urbanos, pero también digamos los beneficios en términos de la movilidad de los ciudadanos que cada día en Bogotá lo padecemos más. Por lo cual estamos muy complacidos en que la administración distrital nos venga a presentar en esta alma mater el proyecto del Metro de Bogotá. Quedan muchísimas dudas, creo que la comunidad universitaria, la comunidad académica, con ese saber y con ese conocimiento, pues está más que nada invitada a que sigan surgiendo estas dudas para que fortalezcamos el proyecto, para que sea viable financieramente, para que sea viable económicamente, pero que por sobre todo deje de ser un mito y se convierta en una realidad. Al Observatorio de Movilidad, Infraestructura y Territorio de la Universidad Nacional, un agradecimiento muy especial por parte del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, por la invitación que hoy nos han hecho para poder venir a presentar los resultados de los estudios de ingeniería básica avanzada de la primera línea del Metro de Bogotá. Este proyecto es uno de los proyectos más importantes para la ciudad y creemos desde el Instituto que es importante que la academia esté vinculada en torno al proyecto, no solo en términos de información, sino también de empezar a estrechar esos lazos técnicos que permitan robustecer este proyecto, que requiere el apoyo no solo de la ciudadanía, sino de sectores como la academia, los gremios y el sector político. Entonces es muy importante estar acá en este escenario, agradecemos al profesor José Stalin que nos ha invitado y a la Universidad Nacional y esperamos que hayan más espacios como este para mostrar esos proyectos que van a transformar la imagen de la ciudad y que nos van a llevar un poco a tener una movilidad mucho más adecuada y de calidad para los bogotanos. Entonces de nuevo mil gracias por la invitación y esperamos volver a estar en este espacio presentando ya un poco la estructuración para la licitación, para la construcción y contar al final que logramos construir el proyecto Metro para la ciudad. Gracias.